Gracias por ver el video. Es verdad que si vivimos bien todos los días damos gracias y no me refiero a si nos van bien las cosas, sino a si nosotros vivimos bien la realidad. Todos los días es importante poder dar gracias. El Papa Francisco hace muchos años ya daba este consejo siempre a las familias. Decía, mira, las tres palabras mágicas que solemos decir, que son imprescindibles para vivir bien en la familia, en el matrimonio. Gracias, perdón y por favor. Gracias, perdón y por favor. Qué distinto es cuando en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestra casa, somos capaces de pronunciar estas tres palabras. Y no damos nada, por supuesto. Decir gracias es reconocer que aquello que hace el otro podría no hacerlo y sin embargo lo hace. Decir gracias es reconocer que el otro es un regalo para mí, que es un don de Dios. Decir gracias es reconocer que aunque sus imperfecciones, estoy contento de compartir el camino de la vida contigo. Por eso es tan importante esta palabra. Decir perdón es reconocer que yo soy limitado y que no lo hago todo bien. Que meto la pata una y mil veces. Que a veces ni yo mismo controlo mis defectos de carácter y las aristas que hay en mi personalidad, que a veces raspan o incluso pueden llegar a herir. Decir perdón es decir que quiero seguir luchando por cumplir lo que un día prometí. Amarte y respetarte en la salud y la enfermedad, la adversidad y la prosperidad, en la alegría y la tristeza todos los días de mi vida. Y decir por favor es decir que sé que me quieres y que me vas a ayudar. Es reconocer que sé y he descubierto en mi vida que te importo, que soy importante para ti. Es saber que vas a luchar también por cuidarme. Es reconocer la bondad que hay en ti. Pues bien, estas tres palabras que son tan importantes a nivel humano, ¿verdad? Y que si no nos olvidáramos de utilizarlas, pues muchas cosas cambiarían en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con los amigos, con los vecinos, en el tráfico, todo, todo cambiaría. Humanamente solo hablando. Pues esas tres palabras cogen todavía una dimensión más grande, una dimensión más importante, una dimensión más bella, cuando no solo son en la relación entre nosotros, sino que son en nuestra relación con Dios. Y de hecho, de alguna manera las decimos y las utilizamos en cada Eucaristía. Nuestra oración puede ser de muchas maneras. Hay oraciones donde pedimos a Dios, hay oraciones donde damos gracias, hay oraciones donde pedimos perdón, hay oraciones donde pedimos para nosotros, donde pedimos para los otros, dependiendo. En la misa, en la santa misa, todas esas oraciones están unidas. Y de hecho venimos y lo primero que hacemos es pedir perdón. Hoy también yo os invito a que en estos 50 años de matrimonio, si no las habéis hecho, o si a veces queda algo de polvillo del camino pegado a los pies, que podáis también delante del Señor. Señor, perdón porque somos conscientes de que no todo lo hemos hecho bien. Somos conscientes de que a veces hemos puesto otras cosas por delante de mi esposo o de mi esposa. Soy consciente de que a veces he puesto otras cosas por delante de ti. Soy consciente, somos conscientes de que a veces no hemos contado del todo contigo en las adversidades y problemas de la vida. Y nos hemos dejado llevar por la desconfianza o incluso en algunos momentos por la tristeza. Por eso es importante que hoy vengamos ante el altar del Señor también con esta actitud del corazón. Lo segundo que vamos a hacer en toda la misa, y lo empezaremos a hacer ahora después de la humilidad y de que vosotros renovéis vuestra promesa matrimonial, es pedir. Pedir no solo por nosotros mismos, sino pedir por el mundo entero. Venimos a pedir para que el Señor os siga cuidando y os conceda seguir cumpliendo esta promesa hasta que la muerte os separe. Venimos a pedir también por vuestros hijos y nietos y por toda la familia que ha nacido fruto de vuestro amor. Somos conscientes de las dificultades, de las heridas, de las luchas, de los problemas. Primero para vivir el matrimonio, segundo para vivir el ser padres, tercero para crecer como niños y adolescentes. En medio de esta sociedad a veces tan complicada y que a veces nos hace tanto daño como personas. Por eso venimos a pedir por las generaciones futuras, para que vuestro amor fiel también sea un ejemplo. Pero venimos a pedir por el mundo entero, venimos a pedir por tantas familias heridas y rotas. Por tantas personas que un día se prometieron esto delante del altar del Señor y por tantas circunstancias de la vida y debilidades y dificultades no han podido cumplirlo y cargan con esta herida y con este peso en su corazón. Por tantas personas que han visto rotas sus promesas o que han sido traicionadas también. Por tantas familias que no pueden celebrar con alegría el regalo de la familia. Venimos a pedir por ellos para que la iglesia sea también una casa de consuelo, de esperanza, donde encontrar una nueva familia. Dice Jesús, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumple. Y venimos con todo esto y sobre todo a dar gracias. El refrenero español ya dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Y la liturgia de la misa está llena de oraciones en las que damos gracias, gracias, gracias. Gracias por el regalo de la vida. Porque ninguno de los que estamos aquí ha elegido nacer, ¿verdad? ¿Alguien le ha pedido permiso para nacer? Y un filósofo español que se llama Julián Marías que dice, tú no has nacido, a ti te han nacido. Te han nacido. Pero desde la fe descubrimos que esto no es fruto de la casualidad, sino que es un deseo del corazón de Dios el que tú existas. Que Dios ha pensado en cada uno de vosotros y ha pensado que este mundo, si no estabais, le faltaba algo. Y que si estabais, estaba mejor. Y damos gracias porque os ha hecho descubrir cuál era vuestra vocación, que era amar y entregar la vida. Y ha hecho que os pudierais encontrar en vuestra juventud y que pudierais conoceros. Y que con vuestras limitaciones pudierais amaros y decidir entregaros no solo en el presente, sino entregaros el futuro. Y poder sellar ese amor delante del altar del Señor. Voy diciendo eso así preparo la humilidad después de la boda. Dar gracias porque vosotros habéis sido fieles, pero sobre todo porque Él ha sido fiel. Y no os ha faltado su auxilio y su ayuda. Y en los momentos de dificultad habéis podido acudir a Él, suplicarle. A veces simplemente en la oración desde vuestro corazón. A veces solo con una palabra o con una mirada, una imagen de Jesús o con una Eucaristía. Porque Él ha sido fiel y os ha acompañado a poder llegar hoy hasta aquí. Dar gracias porque ha hecho que vuestro amor sea fructífero. Y que hoy vengáis rodeados de vuestra descendencia a poder estar en esta Eucaristía. Y todo esto lo hacemos además en una fiesta preciosa. En un día precioso que es la fiesta de la Virgen del Pilar. Mirad, la Virgen del Pilar es la devoción más antigua que existe a la Virgen María. Por una razón muy sencilla, porque existe, no recuerdo ahora bien si es desde el año 40 o 42, pero no del 1940, ni del 1840, ni del 1740, sino del 00000040, después de Cristo. ¿Y de dónde viene esta vocación? Y pienso que es muy importante hoy para vosotros y para todos los que estamos aquí. Para los que estáis casados, para los que habéis vivido una separación, para los que estáis pasando un momento de dificultad, para los que estáis viviendo la vejez a veces con la pesadumbre en el cuerpo y a veces en el alma, para los que estáis viviendo algún momento de tribulación y de lucha. Mirad, la tradición de la Virgen del Pilar nos cuenta que después de que Jesús... Hemos escuchado que después de la muerte de Jesús y de su resurrección estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y ahí estaban los apóstoles, algunas mujeres y la Virgen María, esperando que Dios enviara el Espíritu Santo. Jesús les había dicho, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Y ellos estaban ahí, unidos en oración. Cuando vino Pentecostés, derramó el Espíritu Santo en sus corazones y les dio la fuerza para cumplir la misión, que era anunciar el Evangelio. Les había dicho Jesús, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. El apóstol Santiago, que en el Evangelio es conocido como los Boanerges, bautizado por Jesús así, eran dos hermanos, Santiago y Juan, los llamaban los hijos del trueno. Porque se ve que eran muy temperamentales ellos. Hay un Evangelio donde unos rechazan a Jesús y no le dejan entrar en la ciudad y Santiago y Juan le dicen a Jesús, oye, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que los fulmine? Eran así, Santiago y Juan. Pues Jesús les había dicho, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y la tradición nos cuenta que el apóstol Santiago dijo, hasta los confines de la tierra que me voy. Y fue caminando hasta el final de la tierra, hasta el final del mundo conocido, que estaba aquí en la península ibérica, hacia Finisterre, hacia el fin de la tierra. Llegó en barco y empezó a evangelizar. Pero se dio cuenta que la gente de estas tierras era muy tozuda. Ya sabéis lo que dice también nuestro refrán, ¿no? Eres mescabut, que es aragonesos. Y estando en Zaragoza, la ciudad de César Augusta, que era una ciudad muy importante, los apóstoles iban a predicar a las ciudades, a las ágoras, a los lugares de encuentro del pensamiento, donde había foros donde poder hablar muchas veces, cuando ya salieron de evangelizar solamente a los judíos. Y estando allí, él evangelizaba en César Augusta, una ciudad comercial, una ciudad por donde pasaba la bella Augusta, que llevaba el nombre del emperador. Una ciudad importante. Y se da cuenta que él está anunciando a Jesús, que está anunciando la salvación, que está anunciando el perdón de los pecados, y nadie le cree. Tiene una misión, como tantas veces nosotros sabemos que tenemos una misión, como esposos, como padres, como catequistas, como cristianos, y a veces dice, Señor, esto es imposible, a sos peor que picar pedra. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué es tan difícil? Los judíos, cuando no tienen una sinagoga donde ir a rezar, normalmente van a rezar a la orilla del río. Esto aparece en el Nuevo Testamento muchas ocasiones. Y entonces cuenta la tradición que por las noches estaba el apóstol Santiago pues a la orilla del río, en Zaragoza, un 2 de enero. Imaginaos el frío que hace en Zaragoza, un 2 de enero a la orilla del río. Pues buscado un poco de consuelo, ¿no? Rezando. Y recordad que los apóstoles, Santiago y Juan, Juan es el que había recibido a María como madre desde la cruz. Cuentan los psicólogos, algunos psicólogos, algunos investigadores, que muchos hombres, cuando están a punto de morir en una situación de grande peligro, soldados en guerras, etcétera, etcétera, a quien llaman es a su madre. Que es una cosa muy común en todas las culturas. Incluso mayores ancianos no llaman a su madre, ¿no? Entonces el apóstol Santiago llamó a su madre. Madre, ayúdame. No sé qué hacer. Estoy intentando cumplir la misión que tu hijo me ha dado, pero estoy aquí solo. Y nadie me cree, ¿no? Estaba desesperado. Había perdido la esperanza. Como tantos de nosotros y como tantos hombres y mujeres en nuestro mundo que han perdido la esperanza. A veces la esperanza de corregir un propio defecto tuyo. A veces la esperanza de encontrar tu lugar en este mundo. A veces la esperanza de recobrar la salud. A veces la esperanza en que este mundo pueda ir un poco a mejor. A veces la esperanza en que esa situación familiar se resuelva o en que pueda reconciliarme con esta otra persona. A veces la esperanza en que los hombres conozcan el amor de Dios. Había perdido la esperanza. Pues bien, la tradición nos cuenta que la Virgen María se presentó allí. No decimos que es una aparición, porque la Virgen María todavía vivía en Éfeso, con San Juan. Sino que fue una visita. Y la hizo sobre una columna de casi dos metros de altura. Una columna de jaspe. Preciosa. Y le dio, le devolvió la esperanza. Le dijo, no te rindas. No tengas miedo. Porque la misión que tú estás haciendo va a dar fruto. Y la fe de este pueblo será tan fuerte como este pilar. Y desde aquí la fe llegará a un mundo nuevo. Por eso la Virgen María es la patrona de la hispanidad. Y se celebra no el 2 de enero, que fue cuando fue la visita, sino el 12 de octubre, que fue cuando Colón llegó a América. Porque existía esta promesa. De la evangelización. Y además le dijo, mira, voy a hacer una promesa. Esta columna permanecerá aquí hasta el final de los tiempos. Y el que construye una capilla y el que venga aquí a implorar la misericordia de Dios a través de Dios, a través de mí, alcanzará aquello que pida. Alcanzará muchas gracias. Sobre todo la gracia de la conversión, de conocer el amor de Dios. Y es precioso porque esta tradición antiquísima de la Iglesia, vas leyendo la historia y dices, oye, y España fue invadida por el Islam bajo la espada y el Pilar está allí y no se ha cambiado de sitio. Y España fue invadida por los franceses y reventaron todas las iglesias y se llevaron todo lo que quisieron y más. Y el Pilar está allí. Y la Basílica del Pilar fue bombardeada en la Guerra Civil. Y esto no es una historieta, esto está en los periódicos. Hemos bombardeado el Pilar, Solidaridad Obrera, en portada. Y cayeron tres bombas dentro. Y ninguna explotó. Allí están colgadas en la pared, ¿verdad? Y dijeron, oye, cuando ya pasó la guerra y todo, vamos a coger una bomba a ver si es que no estaban activadas. La llevaron a un campo de tiro, le pegaron un tiro y explotó. Y ETA ha intentado dos veces atentar contra el Pilar. Y las mochilas bombas tampoco explotaron. Y dices, bueno, ¿hace falta creer en esto para ser cristiano? No. No hace falta. Pero pienso que es un signo que el Señor nos regala de algo muy importante. De que su gracia y su amor no nos van a faltar. Y de que en medio de las luchas de la vida, en medio de las luchas de la fe, en medio de las dificultades que todos experimentamos y de las tentaciones, tropiezos y caídas que podamos vivir en nuestro camino hacia el cielo, el consuelo y la esperanza que Dios nos trae por María no nos va a faltar. Que ella acompaña a la Iglesia, que la guía como una estrella. Y que esta firmeza de la columna nos recuerda la firmeza del compromiso, de la alianza de Dios con cada uno de nosotros. Vosotros, vosotros habréis experimentado a lo largo de vuestra vida, y termino, que me he alargado bastante, que nuestros propósitos y convencimientos a veces son frágiles. Y en las generaciones, en nuestra generación, más frágiles que en la vuestra. Pero tenemos la columna de la fe, que es imagen de Cristo, que nos dice, yo estoy firme. Yo estoy firme. Mirad, yo intento formarme bastante en adolescencia y en juventud y en infancia y en familia y tal, pues por la cuenta que me trae, ¿no? Y una de las cosas claves para la educación de un adolescente, esto lo dejo ahí gratis, como veo dos por ahí detrás, es que en medio de no tener nada firme en su vida, porque todo está cambiando, la importancia de la firmeza de los padres, de la firmeza de los límites, de la claridad de las ideas. No de la rigidez, de la firmeza. De saber que pueden pisar sobre un suelo duro, de saber que aunque ellos jueguen y tiren y aflojen, tú estás firme. Y uno de los grandes problemas que nos encontramos hoy en día, es que muchos padres a los adolescentes les responden como adolescentes. Y entonces les van pinchando, van pinchando, y entonces el padre o la madre, que están también con sus dificultades y madureces, como digo en así no te llen, regolan pel regaille hasta la canterería, ¿no? Pues mirad, en un medio de una sociedad adolescente en la que vivimos, donde se mide todo por los sentimientos, por el placer que me da, por lo que me apetece, por lo que siento o no siento, donde mi palabra tiene poco valor y poco peso, incluso para quedar a cenar un día, puedo llamar 20 minutos antes y decir, chico, que es que al final no voy, que estoy muy cansado. Donde nuestra palabra no tiene consistencia. En medio de esta sociedad adolescente, el Señor nos regala la firmeza de su amor, la firmeza de la fe, y esta Virgen María sobre la columna, recordándonos que sí que hay un suelo firme sobre el que pisar, que sí que hay una columna, como dice el himno de la Virgen del Pilar, este pueblo que te aclama, te adora, ha abrazado a tu Pilar, en medio de las tempestades, en medio de las borrascas, si estáis viendo el huracán Milton, los estragos que está haciendo el Estados Unidos, pues en medio de los huracanes, de tantas ideas, de tantas promesas, de tantas faltas de certezas, abracémonos a este Pilar, abracémonos a la fe, dejémonos consolar, animar y conducir por la fe de María, que ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Que así sea.